Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que en esta ocasión nos vienen a visitar, bueno, me vienen tanto a visitar a mí como a Crispy Dos personas muy especiales que conocemos a una de ellas de una vez y a la otra que aún no la conocemos Pero la verdad que hay bastantes ganas de poder estar ya con él en persona Bueno, ya he dicho el género, pero bueno, da igual estar con él en persona y además conocer a su compañero de viaje La verdad que tengo ya muchas ganas de que estén aquí, ya sé que están llegando y nada, no os voy a decir quiénes son hasta que lleguen Aunque yo creo que vosotros les vais a conocer También va a venir Crispy, pero en esta ocasión me trae una sorpresa Y bueno, baja desde el pueblo y me ha dicho que no va a venir ni con la moto nueva que se ha pillado, que ya os la enseñaré en el canal O podéis verla en el suyo O... y ninguno de los dos R5s, o sea, me dice que es algo más viejo que el R5 O sea, que imaginar la pila de años que tiene que tener lo que va a traer hoy Así que nada, estamos hoy en el MAC porque ya que vienen esas dos personas que os he dicho Que menos que enseñarle cómo montamos aquí en el norte las quedadas Que bueno, yo creo que esta tampoco va a ser muy top Porque le hemos avisado con dos días de antelación Y... son vacaciones, es verano, la gente está de vacaciones Aunque... bueno, la verdad que hoy es fiesta Así que supongo que la gente que esté por aquí y se quiera acercar tanto a estar con nosotros Como a conocer a estas personas Pues supongo que la harán Así que nada, vamos a esperar aquí Que veis que no hay nadie, estamos solitarios, solo está el E36 aquí Y nada, deciros eso, que vamos a esperar hasta que venga Crispy, estas dos personas Y lo que os comento, estoy esperando que ahora venga Crispy Que se ha ido a casa a cambiar Y veremos qué es lo que trae Y a las 7 es cuando empieza esta quedada Y probablemente es cuando estén aquí estas personas Así que cuando lleguen, os las enseño Que seguro que las conocéis Y si no las conocéis, pues las vais a ver hoy Mirad, mirad quién viene por ahí No me digas No me digas Puto Crispy, tío Nos ha traído el señor un Renault 12 GTL O sea, vamos Vale, dale más Pues aquí tenéis el Renault que no deja el rombo, Crispy Crispy, ¿por qué has traído esto, tío? ¿Qué le has dicho al abuelo? Se vende, mil pavos No me lo quiere dejar en la familia Me ha dicho Véndelo, tira la chatarra Pero tú no te lo quedas Así que nada, aquí estoy ¿Y qué tal el viaje desde Burgos, Crispy? Cuéntanos Bien, con el sombrero del año Ya está, lo que te faltaba ya Paisano total o qué Pues mirad, aquí tenéis el motorcillo Y ojo, ¿eh? Porque tiene también el capó como Crispy 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 No tiene más misterio Ha, 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 ha Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Un polo con las llantas moradas Robert, ¿eres tú? ¿Eres tú, Robert, tío? ¿Qué ha pasado? Perdona, perdona, Javi, perdona ¿Cómo estás, tío? Bueno, nada Recién llegado de Madrid De locura extrema ha venido, Javi O sea, ha sido una sorpresa para todos Y aquí tenéis nuestro primer invitado Tachan Y Crispy detrás también, ¿eh? Que ya lo habéis visto Y nada ¿Qué os parece el polito de Javi? Bueno, aquí las llantas son negras Pero bueno La verdad que Es que en persona de verdad Gana un montón Yo cuando lo he visto Me he quedado un poquito flipada Y por cierto, Javi ¿Qué tienes que decirnos? ¿Qué ha pasado con el canal antiguo? ¿Y cómo te llamas ahora, tío? Ahora Javi tu jefe Es el hombre de los mil canales O sea, que Si estáis suscritos Por culpa de nuestros amigos Y queridos compañeros de YouTube ¿Sabes? Y me tienes que hacer otro Así que nada, chicos Si estáis suscritos al antiguo Que es mi Javi tu Pues os cambiáis a Javi tu jefe Así que os suscribís a este Y pasáis a este Y por cierto El sal Bueno, no ha visto Ni la roscada Ni el intermedio Es verdad Ni las llantas No, o sea, nada Javi es un poco alto todavía, ¿eh? Mira, todavía me entran tres dedos, ¿eh? Así Así Pues bueno O sea, mirad la que se ha preparado aquí O sea, son las siete y media Y esto empezaba a las siete Y os recuerdo que O sea, recuerdo que este cartel Lo lanzamos hace un día y medio O sea, que si le llegamos a dar más bombo a esto No sé lo que hubiese pasado aquí Así que nada O sea, sigue llegando más gente Esperemos que no se lie mucho Pero... Madre mía Voy a grabar y os voy a enseñar un poquito Todo lo que hay por aquí Bueno, mirad lo que tengo aquí detrás ¿Os suena? ¿No os suena? Vale, os voy a enseñar a su dueño Hola Tampoco suena Tampoco suena, ¿no? Vale, nada Acordamos Pues aquí estamos Por aquí estamos con el señor Nacho Drift Que se está haciendo la kilometrada ¿De cuántos exactamente? Sí, dos mil seiscientos sesenta Pero bueno, todavía no sé ni cuántos llevo Debo llevar unos seiscientos por lo menos Tengo la fortuna de que esté aquí en Milbao Sí Ha sido una de las paradas Que no ha cancelado Porque Zaragoza ¿Qué ha pasado al final? Hombre, tenía que pasarme de allí, ¿no? Milbao era una parada que tenía Era obligada Era obligada Más que nada porque ya tenía el hotel cogido ahí Entonces no podía devolverlo Y la quedada, ¿eh? Y la quedada ¿Has visto? ¿Cómo te parece todo esto que estás viendo? Me gusta ¿Cómo se lleva en el norte? La verdad es que me gusta, ¿eh? Más que en otros sitios O sea, de un día para otro Hace una quedada Y que tengamos estos coches Mola Pues nada, chicos Os voy a enseñar ahora Este cacharrito que está por aquí Que está con las tripas al aire Para que veáis qué es lo que esconde Javi, tío ¿Qué se sienta al montar con Nacho, tío? Pues... Muy de serie Me pongo, me pongo Me pone ¿Te pone? Me pone ¿Y tú qué sientes, Nacho, al tener un copita guapo como Javi? Me pone también Te pone Esos ojitos I am who I'm meant to be I am who I'm meant to be Over and out Over and out Again My future needed clarity So I could see How you react How you'd react to me So much differently I am different Well, so finaliza el video de hoy Estamos en el parking comercial Y acabamos de cenar Porque el señor que está aquí atrás Nacho, Drip Se va ya a dirección Galicia Nacho, buen viaje ¿Qué te ha parecido la quedada? Muchas gracias Me ha encantado, eh Me gusta mucho ¿Cómo es la gente de Bilbao? Me gusta Bilbao La gente de Bilbao Sois lo mejor Vamos Genial Pues nada, chicos Buen viaje, Nacho Gracias Pues nada, espero que lo haya hecho pronto Y nada Si os ha gustado este video Pues espero que me dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Si no estáis suscribidos Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao